Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza y de la pobreza tuve que cambiar Como todo es acatecano me gusta enfiestarme a cada rato Con un whisky, una cerveza helada, una banda a mi lado, norteños tocando Soy humilde, lo traigo en la sangre y no es porque quiera sentirme importante Soy de rancho y de buenas costumbres donde la perrie pa' salir adelante Yo he venido luchando de cero, buscando fortuna, pasé muchas hambres He logrado metas importantes y no me avergüenzo porque aun se guarace Pero mi vida es diferente y por el presente que yo había soñado Como todo es acatecano me gusta enfiestarme a cada rato Con un whisky, una cerveza helada, una banda a mi lado y norteños tocando Pero si me suena amanecido, junto a mi familia y compadres a un lado Que me cante conjunto ayudantes, corridos de altura que esto va empezando Batallando y sufriendo en la vida, me fui yo a buscar el sueño americano A mi lado siempre el santo niño, es el que me aleja de todo lo malo Se han esforzado por destruirme, recuerdo cuando me salí de Chicago Dice por estar con mi familia, nunca cambiaría ese amor tan sagrado Pero hoy cosecho ya mis victorias son mis cuatro hijos, el premio otorgado Y mi esposa que es inseparable, y es que ellos ya son mi victoria más grande Como todo es acatecano me gusta enfiestarme a cada rato Y su